Bueno, Rodrigo, digo, una derrota que les dolió porque estaban ganando el primer tiempo, pero en el complemento se lo dio vuelta a Riveros. Sí, sí, estuvo medio complicado al principio, bueno, los primeros 10 minutos, pero bueno, después lo pudimos abrir y bueno, tuvimos dos males en el segundo tiempo, dos errores nuestros, que nos falta un poco de experiencia para cortar la jugada donde tenemos que cortarla y bueno, desgraciadamente no hicieron los dos, bueno, el tercero ya se veía venir porque fuimos todos para adelante, pero bueno, hay que esperar que un tiempo ahora ya. Eso es lo bueno, ¿no? Que todavía tienen chance para dar vuelta el resultado. Sí, sí, ahora hay que ir allá confiado al lugar y nosotros supimos revertir varias veces estos resultados, así que ganando uno a cero se puede dar vuelta y bueno, habrá que pensar, trabajar bien en la semana para ver los errores que cometimos y las virtudes que tenemos y saber aprovechar. Sacando los errores, ¿te gustó el partido? Lindo, entretenido, con mucho ritmo. Sí, sí, mucho ritmo. Yo estoy un poco, no estoy bien físicamente, hace dos o tres semanas que no vengo entrenando bien, tengo una pequeña lesión, pero bueno, se terminó entero, se va a trabajar bien tranquilo en la semana para llegar de la mejor manera al domingo que viene y bueno, ojalá se pueda dar vuelta allá. ¿Cómo jugar en Gijena, donde ustedes están acostumbrados a jugar en cancha grande como la de ustedes, a una chica como la de Riveros? Sí, hay que salir a buscar, tenemos que, como sea, abrir el marcador si se puede desde el primer minuto y lo vamos a salir a buscar desde el primer minuto, como hacemos en todas las canchas, por más que lo necesitemos o no lo necesitemos, siempre salimos a buscar igual, así que así va a ser, lo vamos a ir a buscar. Lo bueno es que con un triunfo dan un alargue y si no, los penales. Sí, 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 por eso, por eso, el primer minuto hay que tratar de ganarlo y bueno, forzar el alargue y bueno, tratar de evitar los penales, porque los penales son suerte para cualquiera, si se puede ganar antes mejor. Muchas gracias. Gracias a vos.